Mi nombre es José Adolfo Duque Gómez, tengo 21 años, estudio actualmente Ingeniería Civil en la Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia. Mi vivencia en la universidad es muy grata. ¿Cómo es, doña Maritana? Tengo mi corazón. Bien, gracias a Dios. Teníamos esta visita hace mucho rato. Sí, señor. Estás muy contento en mi corazón. Muy contento, estoy... Tengo el corazón amén. Sí. Yo vengo de un lugar humilde, crecí sin un padre, pues gracias a Dios tuve el apoyo de mi tío y de mis abuelos. Mi mamá sufre trastorno afectivo bipolar, que es una enfermedad mental. Es maniático-depresiva, prácticamente pues yo con ella no cuento en el aspecto emocional, incluso pues del hogar tampoco. Ella no, si ella no es, no está bien. Mi infancia fue, pienso yo, muy diferente a la de muchos niños. Desde que tengo uso de razón, pues viví con mi padrastro y pues con mi mamá en la vereda San Bosco. Luego, pues por problemas entre mi mamá y mi padrastro, pues ella se vino para acá, para donde sus papás y aquí nos quedamos. Mi infancia fue muy solitaria, era discriminado y mi infancia estuvo afectada por abusos. De toda índole. Durante mi escuela fui un buen estudiante, incluso en el bachillerato. Y es por eso que me gané una beca con el programa Ser Pilo Paga para estudiar en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Pues mis compañeros viven en condiciones óptimas y pues no les falta el alimento, tienen padres que los apoyan. En cambio yo pues paso por muchas dificultades. A veces no tengo con qué comer. El lugar donde vivo pues no se me facilita mucho para estudiar. Mis compañeros no estaban en las condiciones que yo vivo. Pero no hay discriminación, no hay, no he sentido nunca un rechazo por parte de ellos hacia nosotros. Lograr ser un estudiante Pilo, en parte, casi en la totalidad se lo debo a mi mamá. Porque ella siempre me decía, haz las tareas, siempre se me mantenía pendiente. Y me esforcé demasiado pues estudiando en mi colegio porque las cosas que se hacen con amor son las que en realidad valen la pena. Y yo estudié con todo el amor que se pueden imaginar. Siempre, desde pequeño, me gustaban las matemáticas. Es por esa razón que decidí estudiar Ingeniería Civil. Mis noches de invierno son como la preocupación de que amanezcamos con las camas mojadas. De que de pronto con el tiempo la casa se nos venga abajo, el techo. Que la fundación esté hoy en mi casa representa el sueño más grande que yo he tenido en la vida. Fuera pues de ser un profesional y ayudar a los demás. Porque siempre en mi mente ha estado servir a los demás. No servirme a mí mismo y solo pensar en mí. A pesar de mis condiciones, yo siempre he pensado en ayudar a los demás. Y sé que algún día, como la Fundación Compasión, lo voy a lograr. La casa que yo me sueño pues es donde pues mi mamá y yo podamos vivir pues separados. Porque pues aquí vivimos juntos, en este cuartico vivimos juntos los dos. Donde podamos pues compartir juntos en el comedor, no comiendo en la cama. Y pues que no tengamos la preocupación de que se nos vaya a caer. O de que pronto suceda un fenómeno natural y que de pronto el día de mañana no existamos. Soy inmensamente feliz porque tengo a mi mamá. El regalo más grande que Dios me ha podido dar es mi madre. Mi madre y mi tío que siempre nos ha dado la mano, a pesar de que pues él tiene su vida. Pero él nunca nos ha abandonado. Y también soy feliz porque tengo un estudio. Primeramente porque Dios nos da vida y salud todos los días. ¿Quiénes vamos? ¿A qué vinimos? A la buena noticia. Vivienda, a todos, buena noticia. Yo sé que va a ser algo que ojalá los haga muy, muy felices y espero que todo lo que han dado se les devuelva con esto también. Nosotros todos estamos acá dichosos de tenerlo a ustedes y pues darles esta noticia porque de verdad pues hay gente que pasa necesidades y muchos de nosotros ni siquiera sabe ni somos conscientes de eso pero es venir acá a la realidad y darles una mano y saber que aquí nos tienen a todos nosotros para lo que necesiten y nosotros también queremos hacer un cambio para venir aquí pues como en la sociedad y entonces es como darle las gracias a ustedes más que ustedes a nosotros sino también como su forma de ser tan bondadosa, tan buena gente, tan berraca. Muchachos ustedes hoy van a ver una cosa que con seguridad se les va a quedar en su corazón siempre, es ver la diferencia en la que viven ustedes como familia, como estudiantes, todas las comodidades que tienen y este niño a pesar de las condiciones en las que vive que no es fácil es un estudiante pilo, a pesar de sus dificultades, de sus limitaciones es un muy buen estudiante, hace parte de la escuela de ingenieros de Antioquia pero le toca tenaz, o sea la distancia es tenaz, muchas veces no tienen alimento porque las condiciones son difíciles, porque el papá no está con ellos, porque la mamá no tiene mucha capacidad para trabajar, entonces hoy ustedes se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay, venga invítelos a entrar a su casa, vamos a entrar a la casa y van a ver la diferencia tan grande. Muchas veces nosotros tenemos muchas oportunidades que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, la mayoría de veces las desperdiciamos y hay gente que en verdad con las poquitas oportunidades que le ofrece la vida, las aprovecha al máximo y esa es la gente berraca, la que es hecha para adelante y la más exitosa en toda la vida. Así de sencillo, la próxima semana comenzamos a hacer tu proyecto de vivienda. ¡Bravo! 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 ¿Qué querés decir? No, pues no me lo esperaba, pues así tan de repente, pues yo pensé que esto demoraba pues un poquito más, pero no, estoy muy emocionado y les agradezco demasiado por estar pues hoy aquí y por apoyarme. Yo de acá salgo completamente feliz de saber que hay gente que se la guerrea, que hay gente que es berraca, que hay gente que es completamente fuerte, por ejemplo vos que estés estudiando ahí mirando tus libros que estás viendo derivadas y todo eso, a mí me parece simplemente admirable, admirable, admirable y estoy muy segura de que por ejemplo vos vas a salir muy lejos y que vas a ser capaz de hacer que tu familia llegue completamente lejos y se ve que son una familia supremamente bonita y ¡qué pena la invasión! Pero muchísimas gracias porque además nos enseñan a nosotros a tanto valorar todo pero más que todo luchar, luchar por las cosas porque ustedes son un ejemplo de lucha y son un ejemplo de que las cosas valen la pena y que hay cosas por las que vale la pena darlo absolutamente todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. A mí me gustaría decir en nombre de todos un tipo de perdón a la vida porque yo creo que muchos de nosotros acá a veces nos gustaría tener, no sé, un mejor celular, una mejor ropa, pues por decirlo así son bobadas, son cosas que no son necesarias y a veces no valoramos en serio todo lo que tenemos, teniéndolo todo por decirlo así. Entonces pues a mí lo que más me movió cuando entramos a la casa fue José con sus cuadernos, con una manillita ahí en la escuela, me pareció muy bonito eso porque es un claro ejemplo de la superación y que en serio las cosas sí se pueden lograr con tal de querer. No, ya los tengo en mi corazón. Y sea, vamos. Gracias. Un desayuno con tanto de la agua. Lío ¡Ey! Este pe destelau. ¡Ey! 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 ¡Aha! ¡Ey! Esta es la casita donde nos criamos con los papás. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video En cada hermano necesitado Tu presencia Haz que así lo sintamos Para que de verdad Vamos a brindarles todo nuestro amor Todo nuestro cariño Como tú lo haces con ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga pues tío! ¿Cómo está tío? Este tío me quedó como chiquito Venga mi corazón A ver José Adolfo ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente pues hoy? Muy bien Muy contento A ver madre Venga pues hermosura Venga pues Usted es la mamá del estudiante Pilo Esa es la mamá del estudiante Pilo Hoy le vamos a entregar la casa A la mamá más pila De todo el municipio de Marinilla De Antioquia Adolfo Usted es reconocido por el estudiante Pilo Y hoy nosotros le hacemos un reconocimiento A la mamá más pila Y al tío más pilo Porque este tío hizo las veces de papá El papá de José Adolfo se fue Pero el tío quedó Para hacer esos brazos amorosos de Dios Tío Usted está inmensamente feliz La vida le va a cambiar muchísimo A usted la está recibiendo una casa Llena de amor y de bendiciones Decimos que es la mamá más pila Porque en medio del sufrimiento De la pobreza y de la enfermedad Sacaste adelante un muchacho A tal punto Que lo pusiste en una de las universidades Más importantes del país Así es que De todo corazón Te honramos con este aplauso Queremos hacer entrega De estas llaves Que van a significar para usted Algo muy especial Dijo que este es fruto de su perseverancia Es fruto de asumir el dolor Desde Dios Y cuando el dolor se asume Desde la cruz de Cristo Se convierte en un dolor reventado Amén Amén Gracias infinitas Infinitas gracias por Convertirse en un padre Que me abandonó desde pequeño Que sé que no era tu responsabilidad Pero la asumiste De todo el corazón Y mami gracias por Por tus preocupaciones Por Por estar siempre pendiente de mí Por siempre animarme A seguir adelante Gracias 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 Los amo José Adolfo Hoy estamos muy contentos De que esta unión Es increíble Como en la Vivienda Tón El Colegio Montessori Toma esta iniciativa Y son sus estudiantes Quienes eligen Que tu familia Fuera bendecida Para esta bendita vivienda Y se suma a otro colegio El Colegio Pinares Se suma para bendecir esta casa Con todas estas donaciones Una casa dotada Desde el corazón Así es que queremos Que a partir de hoy Sus vidas cambien Para siempre Y le voy a decir una cosa Usted me parece el señor Más hermoso Del mundo entero Muy lindo Mi vida va a cambiar Para siempre Mi hermosura Para siempre Fue más para nosotros Una oportunidad De volver a tocar El corazón de todos Y volvernos a acordar Que para eso estamos Para ayudarnos Los unos a los otros Y fue muy lindo Incluso me llegaron Donaciones en dinero Del exterior De personas pues Que querían aportar Entonces nos hicieron Giros del exterior Para comprar Muchas de las cosas Que hoy estamos disfrutando En esta casa Que quedó muy hermosa La gente ayudó Con un gran corazón O sea es muy lindo Ver como la gente De verdad Hable de su corazón Y es capaz de ayudar Y entre todos Podemos hacer algo Tan maravilloso como esto A la cuenta de 3 2 1 Y van a ingresar Miren esta hermosura El lugar con que Tanto soñaste Te soñaste siempre Tener una sala Claro Siempre fue un sueño Que había tenido Esto es increíble Algo increíble Nunca me lo había imaginado así Es un sueño hecho realidad Ya no habrá más temor De que nuestra casa colapse Porque hoy sus cimientos Están sobre la roca Y cayó la lluvia Vinieron los torrentes Soplaron los vientos Y azotaron aquella casa Pero no se cayó Porque había sido fundada Sobre la roca Esta casa no hubiera sido posible Sin la unión de las voluntades De cada uno de ustedes Quienes están detrás de la pantalla Y aquí presentes Y quienes apoyan Cada uno de los pasos De la Fundación Compasión En pro de la población campesina De nuestra patria querida Colombia Abra los ojos Los aplausos Hoy quiero entregar esta luz Que simboliza Que simboliza nuestra vida Así como Toda esta parte acá Esta veladora Se va consumiendo por el fuego En nuestra vida Que se va consumiendo En servicio a Dios Y en servicio a los hermanos Y cuando esa vida Se va consumiendo por el dolor Por el sufrimiento Se disfruta muchísimo más Que el señor lamento Este cambio representa El sueño de mi madre y de mi tío Ellos querían cambiar Su forma de vida Y gracias a ustedes Eso es posible Ella siempre soñaba Con tener su piecita Su espaciecito Esta es su hermosa E independiente habitación Trabajaste toda una vida Asumiste una responsabilidad Que seguramente No era tuya Pero la asumiste Y ayudaste a salir adelante A José Adolfo Lo llevaste hasta la universidad Le diste siempre de comer Padre el señor Hoy Tiene en cuenta su esfuerzo Su trabajo El señor hoy le regala Esta bendita habitación Que Dios le dé mucha vida Que le dé salud Para que la pueda disfrutar Por siempre Gracias Su verdad Doña Fanny Vean Todo esto es una belleza Es la unión de voluntad Miren esta hermosura Esta belleza de fogón Va a estrenar fogón Va a estrenar olla de arroz Productos persal Siempre presentes En nuestras entregas Mire los cubiertos Son de la fundación Compasión Se los compraron Del color Del verde De la esperanza Y acá Están llenos De muchísimas bendiciones Queremos que sean Inmensamente felices Por el resto de la vida José Adolfo Acá tenés tu habitación Mírame la belleza De habitación Entre jueves Increíble ¿Cómo te parece? Espectacular Me encanta José Adolfo Es un lugar Absolutamente Hermoso Vas a estrenar Cama Colchón Esta casa Dotada De muchísimas bendiciones Lo que queremos De ahora en adelante Es que tu vida Produzca tantas bendiciones Que sigas bendiciendo La vida de tu familia A todos A todos Infinitas gracias Dios los bendiga Y les multiplique Carlos Tú como Tú eres El alma De este proyecto Nos vienes acompañando Y me decías ahora Isabel Cristina Ya estamos consiguiendo Los recursos del 2020 Porque vamos a seguir Vinculados por siempre ¿Qué representó En tu vida Y para el colegio José Adolfo Y su familia Pues realmente Para nosotros fue Un motivo de aprendizaje Muy significativo Porque cuando tuvimos La posibilidad Un año atrás De venir con nuestros estudiantes A conocer Las condiciones En las que vivía José Adolfo Su mamá y su tío Y entender Que este muchacho Producto de su tenacidad Y dedicación Siendo campesino Logró acceder A una de las mejores universidades Que tenemos En el país Acá en el departamento Para los muchachos Y su familia Fue motivo de confrontación Entender que ellos Que son privilegiados Y que tienen Todas las condiciones Para estar Donde quieran Y acceder A una educación De calidad Encontrarse Con un campesino Que desde las uñas Ponía todo su esfuerzo Para salir adelante Eso representó Para ellos Como un campanazo Y entender Y entender Que había que empezar A agradecer Que hay que empezar A ser felices Con lo que tenemos Y que de una otra manera También hay que contribuir Con la construcción De país Y de una sociedad En paz Desde la educación Y hacer una apuesta Por devolverle a la vida Lo que tanto nos ha dado Y confiando En lo que creemos Que es en Dios Entender que Él siempre está con nosotros Y que se vale de ángeles En este caso Los estudiantes Del colegio Y sus familias Para hacer posible Que la vida de alguien Este en unas condiciones Más ópticas Con esta bendición Quiero que Se extienda A todas las personas Que han hecho posible Que hoy Que hoy se haga realidad Este sueño Que el Señor Lo siga cuidando a todos Y que la Bresita María Los jura a todos Siempre con su manto Maternal Amén Siente Dios Todopoderoso Padre Espíritu Santo Amén Descienda sobre esta casa Que el Señor Lo ve en actores Y permanezca para siempre Amén 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 Amén